Decile a Marisol, Marisol, decile Esa... ¿Qué te pasa con Marisol, huacho? Me vas a decir que te vayas yo, esquile Manta, 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 manta No, 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 no ¿Eh? Esto es un cagón ¿Cómo? 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 Yo lo tiraba nomás, vamos a agarrarlo, lo va para igual ¿Por qué lo dame? Bueno, dale, huacho, ven ¡Vamos, lo tiré! ¡Tres! ¡Todo! ¡Tres! ¡Todo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Todo! ¡Uh, cagó, cagó! ¡Qué emocionante! Entraría Matías a llevarte, pero no puedo Tomá, tenés, firmalo, rosa ¡Ah! 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 ¡Ah!